¿Qué significan los nombres de las desarrolladoras de videojuegos? No tengo ni puta idea, yo que sé. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa Namco, qué significa Sega o incluso qué significa Nintendo? Mi nombre es Emilio Veró y el día de hoy te voy a desvelar algunos de los nombres y cómo nacieron las mejores desarrolladoras de videojuegos. Los hermanos Sam y Dan Hussner son productores y desarrolladores de videojuegos que comenzaron su carrera en la industria musical y la verdad les iba bastante bien. Hasta que esta empresa creó una división para el ocio electrónico, como animaciones y jueguitos. Esto les permitió sumergirse en los videojuegos hasta que acabaron fundando su propio estudio en 1998. Se unieron a Terry Donovan y Jamie King, dos trabajadores de Take-Two, empresa que había comprado BMG Interactive. Un año después sacando el primer GTA, este juego que inició todo y el que años después les dio un título del juego más vendido de la historia con el GTA V. El nombre Rockstar, se me olvida, se me olvida. Rockstar Games hace referencia directamente al género favorito de los hermanos y cómo estos se autonominaban Rockstars. Estos mans no se rompieron la cabeza para nada. Epic Games hoy en día es un monstruo de los desarrolladores. No por nada tienen sus filas juegos como Gears of War o Fortnite. Fundada en 1991 por Tim Sweeney, originalmente se llamaba Potomac Computer System. Estás seguro que no tienes retraso mental, pero sí. Ellos desarrollaron su primer juego llamado ZZT, que era como de acción y aventura, pero estilo puzzle. Para esos años, Apple G Software y ID Software dominaban el mercado. Entonces nuestros amigos de Potomac querían un nombre más comercial y que fuera más cortito para que fuera más fácil que las personas nos ubicaran. Y así es como Epic Mega Games salió a la luz. Después empezaron a desarrollar títulos para grandes editoras como Unreal y Firefight. Al tiempito se dieron cuenta que Mega ya no era necesario y se quedó como Epic Games. Namco fue fundada en 1955 por Masaya Nakamura. El nombre Namco viene de Nakamura Manufacturing Company. Comenzando con la fabricación de juguetes y posteriormente el negocio principal de la empresa fue el desarrollo y la distribución de maquinitas y videoconsolas. En 2005 se fusionó con Bandai, una de las mayores jugueterías de Japón y también productora de videojuegos. Todo esto para afrontar mejor las dificultades y costes. Y para programar la nueva generación de consolas. Juegos clásicos como Pac-Man, Galaga y el pinche juegazo de Budokai Tenkaichi 3. ¡Es hermosa! Y ahora vámonos para La France. La fundaron en 1986, pero no fue hasta el 89. Cuando desarrollaron su primer título. Un videojuego llamado Zombie que había sido creado por Bugisong. Ubisoft. Yves Guillemot hizo los tratos necesarios para hablar con Electronic Arts, Sierra Online y Micropores para distribuir los juegos en Francia. Ubi proviene del latín ubique, que quiere decir omnipresencia. Plasmando en el nombre el deseo de los desarrolladores de estar por todo el globo. Ya, aquí viene algo curioso. Ya que en un tiempo Ubisoft operaba desde un castillo. Un castillo, así es. Un castillo que estaba ubicado en Cretar. A pesar de todo el hate que le tiran, es una de las mejores casas desarrolladas. Far Cry, Assassin's Creed, Raiman, Watch Dogs, entre muchísimos otros juegos. ¿Alguna vez jugaste Alien Hominid? ¿Este jueguito de extraterrestres que iban en contra del gobierno? ¿O a lo mejor jugaste Castle Crashers? The Vegemoth es una empresa desarrolladora y productora de videojuegos fundada en el 2003. La compañía es conocida por producir juegos simples con estilo 2D, pero con juegos muy divertidos. Tom Falk y Dan Paladin colaboraron en la creación del juego Flash Alien Hominid. Más tarde, Paladin estaba trabajando en el desarrollo de un videojuego de consola cuando el compañero de trabajo, Baez, se le acercó. Él era fan de Alien Hominid y le preguntó a Paladin si estaba interesado en desarrollar el juego para consolas. Cuando Baez ofreció producir el juego, Falk y Paladin finalmente accedieron y así formaron The Vegemoth. Vegemoth es una bestia bíblica y es una forma primitiva de decirle al caos monstruoso creado por Dios. Sin duda, la mejor definición de sus juegos. ID Software es una compañía estadounidense de desarrollo de videojuegos. Nació en una revista de videojuegos mensual llamada Softdisk, donde John Romero trabajaba. Este güey invitó a John Carmack tras ver algunos de sus primeros trabajos de programación. Además que Carmack trabajó en el primer motor 3D para videojuegos. Estando los dos Jones, se une el diseñador de videojuegos, también trabajador de Softdisk, Tom Hall. Tras el lanzamiento exitoso de Commander Keen en diciembre de 1990, ID Software se formó oficialmente como una compañía independiente, sacando tres de los mejores títulos de la historia y teniendo la filosofía de cagarse en todo lo políticamente correcto. Sus principales hijos, Wolfenstein 3D, Doom y Quake. Gracias ID por tanta violencia. El nombre de SEGA proviene de su anterior nombre, Servius Games. Y fue creada en 1940. No, y no saben dónde nació. Nada más y nada menos que... Así es. En Japón. Pero... Japón no. ¡Qué pendejo! Así es. En Hawái. Pero en el 52 se trasladaron hacia Japón. Y originalmente en sus inicios, el objetivo era producir máquinas tragamonedas para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Pero como la Segunda Guerra Mundial se extendió, aumentó la producción de estos y SEGA ya no sabía qué hacer para tener a sus soldados entretenidos. En 1960, SEGA desarrolló su primera consola o arcade, el Periscope. Y en los 80 comenzó su encarnada rivalidad con Nintendo. Lo mejor o lo peor que les pudo pasar, dependiendo de cómo lo veas. Para este lugar debemos decir que su fundador, Fusahiro Shamauchi, nunca desveló de forma oficial el significado de su desarrolladora. Aunque algunos jugadores se fijan en los kanjis de su logo, o sea, las letras estas japonesas, y descubrieron que podría traducirse como Deja tu suerte en manos del destino. Antes, la poderosísima N vendía cartitas allá por 1889, creando cartas Hanafuda, inspirada en variantes occidentales y japonesas. En 1977 pasó la transición a desarrollar videojuegos. De la mano de Mitsubishi Electric, creó las primeras consolas, el TV Game 15 y TV Game 6. En el 79, la compañía del salto de Estados Unidos, e inaugura la sede de Nintendo of America. Salto que les vino de maravilla, porque ya tenían dos continentes a sus pies. Tan solo un año después, un joven Shigeru Miyamoto creó el juego Donkey Kong. Posteriormente vino Mario, The Legend of Zelda y todas las consolas míticas de Nintendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Hoy no te pierdas más contenido de Gamer House en todas las redes sociales. Nos puedes seguir en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y a veces hacemos directos en Twitch. Y recuerda, apunta la cabeza, no piques para abajo y síguenos en nuestras redes sociales como Gamer House. Así es. Nos vemos en el siguiente video de Curiosidades. 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 Curiosidades.